Y... Uno ¿Cómo te fue con las investigaciones? Yo estaba ahí buscando... ¿Encontraste algo? Sí, encontré Toma, lee ¿Cómo es posible? ¿No encontraste nada de evidencia contundente? No hay nada concreto, ¿no encontraste nada? ¿Cómo es posible que no haya pruebas? ¡Concretas! ¿Eh? ¿Un crimen? Pues sí Alguien se debe haber asesinado También no tengamos evidencia Le ha dado una explicación para este caso ¿No? Sí, el intento de ver un contrabajo criminal O criminales Para saber, este no es más sana conspiración contra cosas Pero hay por lo menos donde podamos quitar algo de la iniciación ¿No hay o no hay? ¿Eh? Podemos buscar Podemos buscar Ah, ahora recién podemos buscar ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Qué tal suponer que fue un crimen para su lado? ¿Qué tal suponer que fue un crimen para su lado? ¡Pfff! ¡Ah! ¿Qué? ¿Esos tres? No, pero como los investigadores Es importante lanzar hipótesis ¿No tres? Sí, salieron lanzar hipótesis para tener un contrapartida, vale Pero... Sé como un proverso ¿Qué? Vale, vale, vale ¿Qué dijiste? ¿Puedo repetir? Pero... Dice como un proverso ¿Qué? Vale, vale, vale ¿Repénteme eso? No leíste todo mi reporte, ¿verdad? ¡Ah, ah, ah! Un reporte de la cual yo no sé! No leíste todo mi reporte, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Mira ahí Donde yo puse todo ¡Ah! 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 ¡Pero qué es esto! ¿Cómo, cómo vienen con esto? Ahora me dicen que, según este reporte, el tipo fue muerto delante del cumplimiento de la ley ¿Y ahí está? ¿Quiénes son los criminales? Olvídate de eso, entiendo muy bien lo que quiere decir Y esto no está bien, tenemos que hacer algo ¿Y qué rayos crees que haga? ¿Crees ir contra la ley? ¿Vos sabés si te vas a contra la ley va a tener la misma sentencia, la misma suerte que el tipo? ¿Crees que ir contra la ley? No creo que él quiera ir contra la ley Acá todos nosotros queremos justicia en este caso Los gobernantes ya hicieron justicia, parece que no hay forma de evidenciar lo contrario Ajá, no hay forma de evidenciar lo contrario Entonces lo que sugieren es que todos aquí, todos nos lavemos las manos, ¿está bien? Que todos lavemos las manos y que digamos, aquí no ha pasado nada y está todo bien El mundo es una maravilla, ¿es eso lo que sugieren? ¿es eso lo que quieren? ¿Eh? ¿Qué sugieres? ¿Lanzar un número de judicial para llamar a las casas de los gobernantes y gente de la ATA? ¡Vamos, Juanque! ¿Acá no tienes algo útil para nosotros? Y todavía se me burla Pero de eso tengo algo Tengo tres puntos ¿Pero por qué no hablaste de eso antes? ¿Qué estaba haciendo el investigador? ¡Ah! ¡Están esperando el resultado de los tres! ¿Y qué hicieron? ¡Ponemos sus caras! ¿Y qué encontraron? No tienen nada ¿Qué no nos esperamos por ahí? ¿Y probarlo? Lo vamos a probar entonces Son dos sujetos Son dos sujetos y tengo Una sorpresa al final Vamos a por el primer Pase Vamos Son solo unas preguntitas ¿Está bien? Vale ¡Vámonos! Me dejaste amigo Yo no quería ser ¡Ah! ¿El era su amigo? Sí, el me ayudaba Entonces asumes que Había cierta relación estrecha Con él de tu parte ¿Eh? Sí ¿Lo conocías? Y mucho Él me ayudaba mucho ¿Qué más? ¿Qué más puedes darnos? ¿Qué más? Eso corresponde Él me enseñó el camino Pero ¿Qué camino? ¿De qué estás hablando? Nosotros necesitamos De pruebas concretas ¿Vale? Él era mi amigo Ya dijiste eso Como dos, tres veces ya Yo no quería Ah Hubo más gente Que lo conoció ¿No? Había más gente Estábamos entre muchos Ah Ahí está ¿Quiénes eran? Los comparsas O qué sé yo Tenía mucho No me acuerdo de todo Ah No te acuerdas de todo ¿Eh? ¿Pero ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Sí Nada Yo Yo solo Quería estar con él Yo no Yo no Yo me quería Al hombre Ah Ya está El recorte me dice Que Habías negado Tres veces Ah Sí Entonces Pues lo que pasó ¿Cierto? De testiga sospechoso ¿Vale? ¿Vale? Vamos